Warren Buffett pierde dinero en sus inversiones en Delta Airlines y en Southwest Airlines creo que podemos sacar algunas conclusiones y algún aprendizaje de este evento y eso es lo que haremos a continuación hola qué tal los saludos les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube invertir aprendiendo como es costumbre en nuestros vídeos si sientes que te estamos aportando valor con nuestro contenido recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir este contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho como dije al principio hace apenas algunos minutos estaba leyendo algunos titulares en internet entre los cuales se encuentra que Warren Buffett se ha conocido que Warren Buffett ha vendido algunas inversiones algunas de sus participaciones sobre acciones de las aerolíneas Delta Airlines y sobre Southwest Airlines de Delta Airlines publicamos un vídeo hace poco y en este vídeo comentábamos hacíamos alusión a la inversión a la inversión a la inversión que hizo Warren Buffett muy temprano cuando apenas las acciones de Delta Airlines comenzaban a caer alrededor de los 44 45 dólares recordemos que Delta tal como se puede apreciar en este gráfico llegó a caer cuando visitó sus niveles mínimos llegó a caer incluso por debajo del nivel de 20 dólares esto lo podemos apreciar aquí al lado izquierdo del gráfico el hecho es que Warren Buffett compró más o menos por aquí fue muy temprano al inicio del movimiento bajista y al final estas acciones siguieron cayendo repuntaron nuevamente esto se aprecia claramente justo cuando ocurrió el resto del repunte del mercado justo en este nivel pero a continuación volvió a caer que es este retroceso bajista que ahora mismo parece querer visitar otra vez el nivel de 20 dólares lo que ocurrió en el caso de Warren Buffett con Delta Airlines también le ocurrió con las acciones de Southwest Airlines otra aerolínea que se ha visto seriamente perjudicada al igual que el resto de este sector especialmente por el tema por el driver que hemos venido comentando a lo largo de nuestros últimos vídeos muy a pesar incluso de que la caída en el precio del petróleo beneficia y muchísimo a la estructura de costos de las aerolíneas pero el solo hecho de no estar facturando porque prácticamente todos los vuelos están cancelados y todas sus naves están paralizadas en tierra solamente con este evento es suficiente para que el sector se vea seriamente perjudicado incluso con la amenaza de un rescate financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos el hecho es que a Warren Buffett le fue mal con estas inversiones perdió dinero y el hecho de que haya decidido vender gran parte de sus participaciones sobre estas cotizadas nos deja ver que desde su punto de vista el horizonte por lo menos para estas dos cotizadas pero diría yo que también para el resto del sector a escala global pinta bastante negro incluso por el solo hecho de enfrentar la posibilidad de un rescate del gobierno federal porque si esto llegase a ocurrir el gobierno federal lo que haría es inyectar liquidez a las compañías pero no a cualquier precio habría un precio que sería de común acuerdo y si es si extrapolamos esto a lo que ocurrió con los rescates financieros ocurridos entre 2008 y 2009 con american international group que es AIG e incluso con Fannie Mae y con Freddie Mac entenderíamos que un rescate no se haría a 20 dólares sino incluso a niveles de un dólar dos dólares o tres dólares ese es el tipo de acuerdos a los que se llegó para rescatar a estas entidades financieras durante el año 2008-2009 entonces el panorama parece bastante sombrío no sólo por el trasfondo fundamental sino por la posibilidad técnica de un rescate y las condiciones que acompañarían a ese rescate pero aquí creo que esto nos puede dejar varias conclusiones o varios aprendizajes miren el primero de ellos es uno que no me canso de mencionar aquí en invertir aprendiendo y es que los médicos también se mueren es decir las personas exitosas también cometen errores e incluso el éxito se forja se pule y se construye esa base de errores es imposible no cometer errores cuando estás asumiendo riesgos la única forma de hacer cosas perfectas es haciendo perfectamente nada esa es la única forma de no cometer errores entonces los médicos también se mueren ya los médicos también se les mueren los pacientes yo personalmente me he quebrado tres veces a pesar de que fue el mundo de la bolsa el trading y las inversiones lo que compró mi boleto hacia la libertad financiera me he quebrado tres veces pero gracias a dios porque esas tres quiebras fue lo que me generaron el aprendizaje que después yo pude capitalizar en la siguiente crisis que a mí me tocó de frente la del 2008 y allí fue cuando pude utilizar todo ese aprendizaje previo de mis tres quiebras anteriores para saber cuál era el tipo de decisiones que tenía que tomar justo en ese momento y que ahora 12 años después en 2020 tengo la oportunidad de volver a tomar pero ahora con más músculo financiero y con una mayor comodidad y lógicamente con el aprendizaje que me han producido todos estos años entonces el primer aprendizaje es los médicos también se mueren el segundo aprendizaje es el siguiente siempre tenemos que invertir con criterio propio nunca deberíamos invertir en algo porque alguien más lo está haciendo muchas personas cuando conocieron que warren buffett había invertido en delta airlines corrieron a invertir ellas también en delta airlines cuando lo que como inversionistas y como traders siempre debemos tener en cuenta es que la misma inversión no necesariamente es buena para todo el mundo y la razón principal para ello es que todos tenemos perfiles de riesgo diferentes todos tenemos un perfil psicológico diferentes todos tenemos una psicología diferente y todos tenemos experiencias y situaciones económicas diferentes entonces todos los riesgos y todas las inversiones y todas las operaciones de trading que nosotros realicemos en los mercados las deberíamos realizar porque ya ejecutamos el estudio previo el análisis previo y desde nuestro punto de vista es una inversión y es un riesgo que estamos en la capacidad de asumir y nos apetece asumir no nos debe importar lo que están haciendo los demás nos importa es lo que nos conviene a nosotros y además este consejo es por una cuestión muy práctica tú te das cuenta cuando alguien compra qué es lo que compra y cuánto compra tú te podrías dar cuenta de esto pero no te darás cuenta cuando esa persona venda cuánto vende y a qué precio vende solamente te darás cuenta semanas después de que haya vendido porque esta persona antes de vender no irá por allí gritando a los cuatro vientos que va a vender porque sencillamente no le convendría esta persona venderá y cuando ya haya descargado toda su posición así allí en ese momento podría decidir hacer pública cuál ha sido la decisión que ha tomado entonces uno se podría dar cuenta el momento en el que entran pero difícilmente nos daremos cuenta acerca del momento en el cual salen y en ese tipo de situaciones las personas quedarían totalmente a la deriva o totalmente expuestas sobre algo que no estudiaron sobre algo que no era para ellos y sobre algo que evidentemente no les convenía porque lo hicieron sencillamente porque alguien más lo hizo y esto también va en el siguiente sentido he visto muchos vídeos en youtube y son vídeos muy bien expresados muy bien argumentados con un lenguaje muy florido o muy fluido o utilizando un lenguaje exquisito o muy bien puestos y examinando qué es o cómo está compuesto el portafolio de otras personas como warren buffett bill gates o peter lynch o george soros etcétera yo entiendo que este tipo de vídeos tienen un muy buen potencial de viralizarse pero considero que son vídeos muy tontos porque esencialmente tú le estás mostrando a otras personas lo que otros están haciendo y estas personas equivocadamente podrían tomar la decisión de hacer lo mismo cuando lo que acabamos de decir es que una misma inversión no necesariamente es buena para todo el mundo cada persona debe decidir y debe tener el suficiente criterio personal para decidir qué es lo que le conviene o cuál es el tipo de inversión o de riesgo que deberían asumir lo que es un tipo de análisis muy tonto examinar qué es lo que están haciendo otros inversionistas por muy exitosos que sean porque volvemos al principio los médicos también se mueren y a pesar de que este tipo de médicos con muy poca frecuencia se mueren y que nosotros con nuestro propio criterio tendríamos una mayor probabilidad de morirnos utilizando nuestro propio criterio creería yo que nuestras probabilidades de éxito personal aumentan significativamente cuando nuestro criterio está ajustado a nuestros intereses personales y a nuestro perfil de riesgo para recordarle sólo un poco el perfil de el perfil de riesgo está compuesto por factores como los siguientes nuestro perfil psicológico es decir nosotros debemos saber claramente cuáles son los aspectos predominantes de nuestra personalidad porque son esos aspectos predominantes son esas emociones predominantes las que saldrán a relucir cuando las cosas en bolsa se tuerzan entonces lo primero es el perfil psicológico lo segundo es nuestra situación económica lo tercero es nuestra edad no es el mismo riesgo el que deberían asumir personas que tienen 70 años que el que tendrían que asumir personas que tienen 20 años entonces hay una gran diferencia y existen otro otra gran cantidad de variables y de factores que definen y determinan nuestro perfil de riesgo debemos construir criterio para definir claramente cuál es el tipo de inversiones que a cada uno de nosotros nos conviene ejecutar no estar mirando qué es lo que están haciendo otras personas por más exitosas que ellas sean incluso porque hay una cuestión que muy pocas personas están teniendo en cuenta warren buffett tiene 90 años creo que es muy seguro que él hace rato dejó el timón a las personas que lo van a reemplazar cuando ella no pueda tomar decisiones o cuando desafortunadamente el parta y ya no puede estar dirigiendo a berkshire hathaway mi opinión personal es que él no está tomando las decisiones creo que son los gestores que lo reemplazarán ellos son los que ahora mismo están tomando las decisiones y por eso es que a los que seguimos a bofet hace algunos años algunas inversiones no nos cuadran con el perfil de inversión al que él nos había venido acostumbrando durante las últimas décadas bien eso era todo lo que tenía que comentar y recuerden para todos los interesados estamos formando un grupo de whatsapp de invertir aprendiendo a través de este grupo compartiremos información y contenido exclusivo entre ellos por ejemplo cuando yo identifique una oportunidad yo lo comentaré único y exclusivamente a través de este grupo si quieres conocer los detalles te dejo un link debajo de este vídeo solamente tenemos espacio para 100 personas así que si te quieres apuntar te sugiero que lo hagas lo antes posible me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto